Tampoco fui nunca de juzgar, pero en cuanto empecé a trabajar y empecé a ver la realidad, estos médicos han gritado, han opacado otras voces, no han dado argumentos médicos válidos ninguno, sino basaron su campaña en una mentira de que se pueden salvar las dos vidas. Hay un proyecto de ley que presentaron los sectores fundamentalistas en el Senado, también lo habían hecho en diputados, que se llama de protección de la embarazada y del niño por nacer. Este proyecto tiene un artículo que dice, ante contraposición de derechos, se optará siempre por la vida del niño por nacer. Están diciendo que aunque la mujer esté enferma y mal, van a optar por el feto aunque la mujer muera, lo cual muestra esta falacia de querer salvar las dos vidas. Las mujeres saben cuándo pueden, un hijo no tiene que ser un castigo, tiene que ser deseado, producto de una decisión racional. Es mucha responsabilidad criar un hijo y tenerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!